Hola, 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 espero estén bien, bienvenidos nuevamente, bienvenidos una vez más al canal hoy les tengo un video un poco diferente porque les voy a estar mostrando mis trabajos desde el año 2006 hasta la actualidad y bueno yo con el dibujo realista ya tengo 7, un poquito más de 7 años pero voy a mostrarles los dibujos los primeros los que conseguí también por ahí acá en la casa de los más viejos que tengo y para que vean lo que ha sido esa evolución artística que he tenido durante todo este tiempo espero que se lo disfruten y también les recuerdo que también pueden acceder a mi canal de patreon donde están todo está el curso básico de rostros simples y el resto de los tutoriales tanto como de doctor strange miguel cabrera sech ansufati y de max berstappen que es el más reciente todos tutoriales narrados en tiempo real tutoriales que no están aquí en youtube y que bueno pueden disfrutarlos por allá por 5 dólares mensuales y bueno espero que lo disfruten el vídeo recuerda también darle like comentar y suscribirte y activar también la campanita de las notificaciones así que bueno se acabó el intro no les quito más tiempo nos vemos con el vídeo y 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 ya está. 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 Y ya está.